Bueno, ahí sí, ¿se escucha? ¿No? ¿Sí? Bueno, gracias Ana María. Parte de lo que Ana María nos comentaba, más allá de los primeros conceptos generales, para poder entender esas brechas enormes de desigualdad que las mujeres y las diversidades tenemos en todos los ámbitos de nuestras vidas, es importante saber que ese concepto que dio del patriarcado como un sistema político, económico, social, de organización de nuestras relaciones y sobre todo como un sistema que organiza el poder, no existió siempre así. Ustedes saben que las historiadoras y los historiadores entienden que más o menos entre hace 200.000 y 300.000 años, empezó a existir la vida en comunidad y el patriarcado tiene aproximadamente 6.000 años. Quiere decir que hubo muchísimo de recorrido histórico con un sistema de relaciones de poder distinto al que hoy estamos anclados. Y por eso es tan importante el trabajo, primero, de visibilizar estas relaciones de poder. Y cuando hablamos de estas relaciones de poder, quiere decir que no siempre existieron los mismos patrones culturales vinculados a las relaciones de poder. Desde la modernidad, centralmente, en adelante, es importante saber que el pensamiento moderno se estructuró a partir de una serie de pares duales, podríamos decir, de una serie compleja de dualismos que nos ponen lo racional y lo irracional, lo activo y lo pasivo, la razón contra la emoción, el pensamiento y el sentimiento, el poder y la sensibilidad, lo objetivo y lo subjetivo, lo universal y lo particular. Estos dualismos están centralmente, por el pensamiento moderno, sexualizados. Pero además de encontrarse sexualizados, esa sexualización se encuentra jerarquizada. Cada par de uno de estos opuestos va a estar asignado como un valor masculino y el otro como un valor centralmente femenino. Y claramente se privilegia uno de los dos como superior en relación al otro. El hombre, que es un poco lo que decía Ana María, se lo ha identificado como lo activo, lo racional, el pensamiento, la razón, lo cultural, lo objetivo, lo abstracto, lo cultural, el poder. En cambio a las mujeres se nos han asignado valores, o a lo femenino se les ha asignado valores vinculados a lo pasivo, a lo irracional, a la emoción, a la naturaleza, a la sensibilidad, a lo concreto, a lo particular. La última lógica que tiene el patriarcado es que además se los ha querido estos valores asignar a lo biológico. No solamente se los sexualiza, no solamente se los jerarquiza, sino además se los coloca en el plano de lo biológico. Se supone que las mujeres biológicamente somos más sensibles, más tiernas, más pacientes, y en cambio el varón es más valiente, es más potente, es más activo. Eso que se entiende como biológico es además lo que se espera y lo que se deposita en roles y estereotipos para los varones y para las mujeres. Además, estos pares, que es con los que centralmente trabaja el pensamiento moderno, organiza o configura una sociedad dominada por centralmente un paradigma, no solamente binario, sino heterosis normativo. Y tengo que decir la palabra, aunque para algunos puede resultar difícil, pero lo que centralmente hace es una organización de la sociedad que contempla exclusivamente a las mujeres y a los varones, pero además a las relaciones heterosexuales. Este sistema o este modelo, que es un modelo de poder sobre todo, no solamente un poder, no que nos organiza socialmente, enmarca dentro de todas aquellas categorías que salen por lo binario y salen de las relaciones heterosexuales como desviados. Cuando nosotros pensamos categorías como, por ejemplo, trans o intersex, en clave de las identidades, o de orientaciones sexuales, como homosexuales o bisexuales, centralmente lo que logra cuando nos planteamos y nos paramos en un paradigma binario es centralmente pensar como desviados y en muchos casos, aún hoy en pleno siglo XXI, como anormales todo aquello que sale de este paradigma. Y sabemos además que cuando pensamos en clave de desvío, lo que estamos hablando es de opresión. Por eso, que las orientaciones sexuales, las identidades sexuales, las expresiones de géneros, las diversidades corporales no hegemónicos, parecería que no hay que nombrarlas. Y por eso es un esfuerzo muy grande, que quizás vale esta instancia que tenemos de encuentro, para poder entender por qué a veces algunos y algunas y algunas hacemos un esfuerzo muy grande en incluir a todes cuando hablamos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que lo que no se nombra, y esa es una capacidad performativa enorme que tiene el lenguaje, es de invisibilizar aquello que no se menciona. Por eso, es cierto que ustedes, los varones, desde muy chicos, están absolutamente acostumbrados que se hable en un plural masculino. Pero lo cierto es que nosotras también nos acostumbramos a eso. Cuando dicen hay reunión de ministros, y siempre pongo el mismo ejemplo, yo me siento incluida. Cuando dicen hay reunión de ministras, ningún ministro se siente incluido. Del mismo modo en que a nosotras nos han enseñado, desde que somos muy chiquitas, a saber que cuando hablan en masculino plural, nosotras nos sentimos incluidas, es que a ustedes les suena tan extraño a la inversa. Por eso, cuando hablamos de todes, a pesar de algunos lingüistas que se enojan profundamente, porque entienden que deformamos el lenguaje, es centralmente un hecho político que nos invita y nos convoca a nombrar a todos y a todas aquellas y aquellos y aquellas que quedan por fuera de este modelo binario del cual estamos trabajando. Y por eso es tan importante convocarlos, convocarlas a ustedes que hacen derecho, ni más ni menos, a pensar. En ese sentido, es que nosotros creemos que mencionar es no solamente visibilizar, sino es dar lugar y sobre todo correr una opresión que por suerte Argentina, como vamos a ver hace un rato y en esta misma casa, ha hecho mucho en materia normativa. Ustedes saben que el derecho, entiendo que en pocos lugares, bueno, en la facultad de derecho podría ser, es menos, es más obvio mencionar que el derecho es un discurso social, que es un discurso social que centralmente dota de sentido, dota de sentido a las conductas sociales, pero al mismo tiempo opera como un gran legitimador de poder. siempre el derecho, siempre las normas que nosotros hagamos, construyamos, promulgamos, consigamos, van a estar vinculadas a las relaciones de dominación de un momento determinado, en un país determinado, digamos, situado geográfico históricamente. Por eso, a pesar de que el principio de igualdad está de 1853 en nuestra Constitución Nacional, todos y todas saben, y todes saben, que efectivamente la igualdad para las mujeres ha tardado y sigue tardando muchísimo, porque más allá de la formalidad o la informalidad de la ley, lo cierto es que hoy todavía las brechas de desigualdad, las que hizo una clara mención en distintos ámbitos Ana María Franchi, no es necesario que las traigamos solamente con datos, sino porque es algo absolutamente conocido en la vida de todos y de todas. Pero recién en 1926, cuando en este recinto solamente había varones y solamente votaban varones a diputados y senadores varones, es que se sancionó la primera ley que dictó los derechos civiles de las mujeres. Incluso, ya llevábamos más de 70 años de Constitución Nacional, e incluso con esta ley, ustedes tienen que saber que para 1926 las mujeres éramos incapaces relativas del derecho, que nosotras no teníamos posibilidad de intervenir sin la representación de los maridos, que la mujer no podía estar en juicio, que la mujer no podía celebrar contratos, no podía comprar, no podía grabar sus bienes, y no solamente, obviamente, no administraba los bienes de la sociedad conyugal, sino tampoco podía administrar los bienes que eran propios. No hay que irse tan lejos. Ustedes saben, y somos todos contemporáneos a lo que voy a decir, que hasta 1995 nuestro Código Penal establecía un único delito que para ser autor o autora diferenciaba la acción que tenía que llevar adelante en clave si era una mujer o era un varón, y era el delito de adulterio, no casualmente era el delito de adulterio. Ustedes saben que hasta 1995, para que un hombre sea adúltero, para el derecho penal, digo, por obvias razones, no alcanzaba con tener una relación sexual por fuera del matrimonio, sino que tenía que tener una manceba, es decir, mantener a otra mujer para que fuera autor de ese delito. Sin embargo, la mujer era autora del adulterio con una única relación sexual por fuera de su matrimonio. Cuando nosotros pensamos las desigualdades que tenemos hoy y cuando queremos pensar algunas violencias, como hizo mención Sergio cuando comenzó, y cuando queremos pensar los femicidios que nos preocupan a todos, tenemos que revisar cómo llegamos hoy acá, cuáles son las leyes que se dictaron acá, y cómo se reprodujeron acá, acá en este recinto, una serie de desigualdades legitimadas por el derecho y por las normas. Y esa es la responsabilidad que tenemos todas y todos los que somos funcionarios y funcionarias públicas, para pensar cuál es la responsabilidad propia y también colectiva para los cambios, porque sí aspiramos, claramente, a tener una sociedad más igualitaria. Por otro lado, y digo esto volviendo, es importante que sepan que hace 100 años, hasta 1921, nuestro código penal establecía que si un hombre encontraba yaciendo a su esposa con otro hombre, podía matarla, podía matarla, es decir, asesinarla y ser eximido de pena. Cuando nosotros, y vuelvo al femicidio, porque esto es lo que intentamos nosotros, es pensarnos, es preguntarnos, cuando nosotros nos preguntamos sobre los femicidios y pensamos en este sentido de patrimonialidad de los varones sobre los cuerpos de las mujeres, no es que se trata de una situación individual, patologizante, de una persona que actúa como agresor como femicida, forma parte de las relaciones de poder establecidas a lo largo de siglos, reforzadas jurídicamente y reforzadas por el Estado. Por eso, digo, cuando nos tenemos que preguntar si las mujeres, los hijos y los esclavos formábamos parte del patrimonio de los varones desde la Grecia Antigua y formábamos parte a partir de una categoría que era parte del hogar, como si fuésemos bienes, efectivamente, eso es lo que nos tiene que llevar a hacernos algunas preguntas. Y digo esto porque bien vale, y perdón que voy haciendo algunos links, cuando hoy todavía muchísimos utilizan el concepto de mi mujer para referirse a su compañera o a su esposa o a su pareja. Sin embargo, no van a encontrar mujeres que hablen de sus compañeros, sus maridos o sus parejas como sus hombres, porque efectivamente el sentimiento de patrimonialidad que acompaña transversalmente a nuestra sociedad actual de que seguimos siendo mujeres de alguien y no hace tantos años se sacó del Código Civil la obligación de tener que agregar a nuestros apellidos el concepto, el apellido de, con el apellido del marido, como efectivamente signo de patrimonio o de propiedad de un hombre, del mismo modo que nos declaran marido y mujer cuando en las ceremonias religiosas se casan, quiere decir que una mujer pasa a ser mujer a partir de tener un marido. Lo cierto es que hay muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra praxis cotidiana en nuestras relaciones familiares, sexoafectivas, laborales, institucionales, que nos tienen que convocar a pensar para entender que las distancias que hay entre los hechos de violencia que nos horrorizan y microprácticas cotidianas de cada uno y de cada una de nosotras tienen alguna ligazón, que no son ajenos unos de otras, sin querer decir que somos responsables todos o todas sobre los hechos de violencia, pero que sí tenemos mucho cada uno de nosotros y cada una de nosotras para poder achicar esas distancias y pensar en una sociedad que efectivamente nos encuentre más libres y más autónomas a las mujeres y a las diversidades. Es por eso que centralmente a partir de la década del 70 y a partir de los enormes movimientos feministas que recorrieron el mundo a partir de esa década, los organismos internacionales trajeron el tema a la agenda efectivamente de los derechos de las mujeres y de la violencia contra las mujeres como un contrapunto directo de la desigualdad que tenemos y de las brechas de desigualdad que tenemos en razón de género. Y en 1979 podemos decir que se abre un largo recorrido que nos encuentra hoy en ese tránsito de reconocimiento de derechos y de reconocimiento de obligaciones estatales para asegurar, para empezar a comenzar a checar esas brechas. Fue en 1979 que se dicta un instrumento internacional central que es conocido como CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En 1994 vamos a tener el único instrumento internacional que es la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres, que es de 1994, como les dije, se la conoce como Belendo Pará. Y porque digo que este es el único instrumento que es particular, específico, sobre la violencia contra las mujeres. Las otras están vinculadas a los derechos, a la protección o a la promoción de derechos de mujeres. De ahí en adelante, desde 1994, acá, que en términos históricos es muy corto el tiempo, es muy, muy corto el tiempo, lo cierto es que Argentina viene acompañando una profunda transformación normativa que viene primero con la suscripción del tratado y nosotros tenemos la CEDAW en el marco del bloque de constitucionalidad a partir del año 1994 con la reforma constitucional. En el año 2002, Argentina suscribió también el protocolo para prevenir y sancionar la trata de personas. Y voy a hacer una mención muy rápida porque me interesa de la normativa, solamente con los nombres de las leyes, porque es importante poder hacer este recorrido. En el año 2006, Argentina dicta la ley de ESI. En el año 2008, dicta la ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de asistencia a las víctimas. En el año 2009, dicta una ley que es fundamental y que centralmente, además, al Ministerio de las Mujeres y a muchos de los ministerios, fija las políticas y las acciones concretas que tenemos que llevar adelante, que es la ley 26.485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En el año 2010, sancionamos ley de matrimonio igualitario. En el año 2012, sancionamos la ley de identidad de género. En el año también 2012, Argentina, y siendo uno de los primeros países de la región, como ustedes saben, agregamos e incorporamos al artículo 80 del Código Penal la figura del femicidio. En el año 2014, modificamos el Código Civil y Comercial con un nuevo paradigma vinculado no solamente a los derechos de la mujer, sino a pensar nuevos tipos de familias que amplíen y que se adecúen a las leyes que tenemos. En el año 2017, y hace mucho, se dictó la ley de paridad de género. En el año 2018, la ley Brisa. En el año 2019, la ley Micaela, que nos trae hoy acá. También, a fin del año pasado, se modificó la ley 26.485 y se agregó la violencia política, uno de los temas que me parece importante que hoy podamos hacer, aunque sea un mínimo repaso, como una de las modalidades de la violencia contra las mujeres. No hay ninguna duda que Argentina es uno de los países de la región y del mundo que más ha avanzado en materia normativa de reconocimiento de derechos, no solo para las mujeres, sino también para las diversidades. Sin embargo, tampoco hay duda alguna que las brechas de desigualdad en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, en todos los ámbitos, pueden elegir el que quieran, esas brechas de desigualdad son enormes y de las diversidades, aún en algunos casos, mucho más enormes que las que tenemos con las mujeres, con los varones. Lo cierto es que esto indica varias cosas. En principio, que las leyes por sí mismas no reducen las desigualdades. Por otro lado, que hay que pensar y repensar algunas de las leyes que están dictadas, algunas otras que nos faltan para empezar a achicar esas brechas. Y sobre todo, pensar cuáles son las obligaciones estatales que nos generan a todos los poderes del Estado, porque ustedes saben que las obligaciones estatales asumidas en los instrumentos internacionales no son a uno de los poderes del Estado, sino a los tres poderes del Estado, para poder pensar cómo empezar este camino que ya hemos empezado, que ya han empezado otras centralmente, que nos antecedieron a nosotras y que tenemos ese camino que recorrer. Nosotros sabemos que estas obligaciones, no voy a mencionar todas por obvias razones, porque son larguísimas, pero sí fundamentalmente los Estados y el Estado argentino está obligado no solamente a dictar normas que no discriminen, sino a llevar una política encaminada a eliminar toda la discriminación, no solo de las mujeres, sino de todas las personas, independientemente, no solo de la identidad sexual, sino de la orientación sexual o su condición. Pero también el Estado está obligado a modificar el papel tradicional, y esto dice la convención de la CEDAW, a modificar el papel tradicional de hombres y mujeres en la sociedad y en la familia y tomar constantemente medidas que eliminen esa discriminación, incluso por medio de acciones positivas, quiere decir que esto lo dice el artículo 4. También tenemos que llevar adelante todas las acciones legislativas, judiciales, administrativas, políticas, en las esferas políticas, sociales y económicas, para generar el pleno desarrollo y el adelanto de la mujer, con el objeto de garantizar el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Tenemos que llevar adelante todas las acciones, y en este caso estoy solamente mencionando las legislativas, para que ustedes, porque es el ámbito en el que estamos llevando adelante en este momento a la capacitación, orientadas a prevenir, sancionar y erradicar las violencias, y asegurar el acceso efectivo al resarcimiento y la reparación de los daños. Ahora bien, cuando nosotros nos queremos preguntar centralmente, nosotras intentamos situar las capacitaciones, es decir, no solamente que cada uno tenga la posibilidad de preguntarse para sí mismo, en su propia vida, cuáles son aquellas prácticas que debemos modificar o repensar, prácticas que han sido aprendidas, y digo esto porque así como han sido aprendidas, hay un camino para desandarlas, porque no son prácticas que llegan por mandato divino, sino solamente por prácticas culturales. Lo cierto es que en materia legislativa y el trabajo legislativo, pensándolo con una perspectiva de género, desde un enfoque de los derechos humanos, porque para nosotros la perspectiva de género siempre es de un enfoque de los derechos humanos, esto quiere decir que no hay políticas y no hay en materia legislativa tampoco, posibilidad de pensar este enfoque de género sin un enfoque que apunte a la interdependencia de los derechos, sin pensar en la indivisibilidad de los derechos, sin pensar en la progresividad de los derechos y en la universalidad de las acciones y de las políticas que ustedes, y de las leyes que ustedes dicten, nos obliga a pensar en este ámbito que este marco normativo, hay otro que he dejado por fuera, pero este que es el esencial, el marco más básico que ustedes tienen, es el marco que los tiene que obligar, y digo obligar porque como Estado estamos obligados y ustedes como poder, uno de los tres poderes, están obligados a tener en cuenta centralmente cada vez que dicten una norma. Y cuando digo esto, es importante porque en general se entiende como si las cuestiones de género se trataran de una cosa aparte, hay un ministerio, ya tienes un cuartito a las mujeres, se pueden quedar tranquilas, todo lo de género va a ese ministerio, entonces todas las cuestiones de género van a la comisión de familia, mujeres, de género, no, la perspectiva de género es una categoría de análisis, de enfoque que nos obliga a pensar todas y cada una de las políticas públicas y todas y cada una de las normas que dictamos en clave de poder entender cuál es el impacto que tiene, que va a tener esa norma, que va a tener esa política, sea una política económica, sea una política de hábitat, sea una política de seguridad y también claramente una política de violencia en materia de género. ¿Por qué? Porque hemos aprendido y a esta altura los números abundan que efectivamente las políticas tienen un impacto diferencial en las mujeres que en los varones, por eso podemos entender por qué a las mujeres nos cuesta tanto acceder a un trabajo formal, por qué nos cuesta tanto poder acceder a ciertos cargos jerárquicos, por qué nos cuesta tanto y tenemos que pelear por acciones positivas para poder ocupar la mitad de las bancas en todos los ámbitos legislativos de nuestro país. No es porque seamos menos capaces, a pesar de que, siempre cuento una anécdota porque es muy rica para entender cómo llegamos a hoy, que así como las universidades se crearon a lo largo del mundo a partir del siglo XV, las mujeres recién pudimos acceder a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Ustedes lo saben, no porque no fuésemos capaces a pesar de lo que muchos pensaban, sin embargo, en ese momento hubo una discusión muy fuerte sobre si correspondía o no el acceso de las mujeres a las universidades. Y lo cierto es que hubo un biólogo, que los invito a que lo busquen y lo lean, que llamaba Edward Clark, que entendía y desarrolló y escribió un libro explicando que a medida que se ensancha el cerebro se encogen los ovarios. De eso no pasó hace más de un siglo y unas décadas. Por eso es que nos cuesta tanto conseguir una banca, por eso es que nos cuesta tanto alcanzar ciertos lugares, porque para algunos todavía Edward Clark no quedó tan lejos, como desearíamos nosotras que sea. Lo cierto es que, como les decía, el enfoque de género nos obliga a pensar el impacto diferencial que tiene cada una de las normas que ustedes dicten, cada una de las políticas que ustedes impongan a los poderes ejecutivos para llevar adelante de acá en adelante. Por eso es tan importante pensar el lenguaje con el que se escriben las normas, porque el lenguaje, como hemos visto, genera centralmente y reproduce relaciones de poder. Pero a la vez, como ustedes son funcionarios y funcionarias públicas, también como el modo en que ustedes lleven adelante el trabajo dentro de los ámbitos, dentro de esta hermosa Cámara de Diputados y Diputadas, también implica pensar y repensar las prácticas cotidianas de los trabajos, sobre todo cuando son trabajos estatales, en todos, pero mucho más porque son trabajos estatales. ¿Cuáles son las lógicas y las prácticas que se disponen en los propios ámbitos de trabajo respecto de las posibilidades o imposibilidades de poder desarrollarlas en relación a las mujeres y a los varones y a otras identidades sexuales? Tanto en términos de infraestructura como en términos de manejo de equipo. Cuando nosotras, que tenemos un mundo bastante más equilibrado entre el mundo público y el mundo privado, porque hace siglos venimos del mundo privado, y ese equilibrio nos lleva centralmente a intentar mantener algunos vínculos seguramente mucho más fuertes en relación a quienes forman parte de nuestros ámbitos familiares. Repensar eso nos obliga, en este ámbito en particular, cuando nosotros pensamos si prácticas como sesiones maratónicas o como reuniones a altas horas tienen un impacto diferencial o no para los varones que para las mujeres. Eso forma parte también de pensar nuestra praxis como funcionarios y funcionarias en clave de perspectiva de género. Por eso, centralmente, otra de las cuestiones, y para ir terminando, que me parece importante dejar acá, es que una de las últimas modalidades de violencia que seguramente la gran mayoría de ustedes han sancionado a fines del año pasado, se trata ni más ni menos que de la violencia política en el marco de la modalidad pública política, que es también una herramienta que nos sirve para visibilizar centralmente, para identificar, con la finalidad claramente de erradicar, una serie de violencia, que es una violencia mucho más subliminal, una violencia que nunca uno puede vincular a la violencia física o a la violencia extrema, claramente, que es todos aquellos hostigamientos, todas aquellas intimidaciones, todos aquellos descréditos, acosos, vinculados al desarrollo político de una mujer en el ámbito de la Cámara de Diputados y Diputadas. Esos modos que lo que intentan es desacreditar a una mujer, que es colocarla en un lugar con un interés muy claro de obstaculizar su desarrollo político, este es un ámbito que no solamente es fundamental, en cuanto al ejercicio normativo, digamos, del ejercicio político de la creación de normas, sino también es un ámbito que es mirado por todos y por todas en la sociedad. Si hay alguna persona que en este ámbito desacredita a una diputada por ser mujer, como hemos escuchado muchas veces, tiene un impacto mucho más fuerte que si eso sucede en la calle, cosa que sucede todo el tiempo, o sucede en un ámbito privado, cosa que sucede todo el tiempo. Porque acá hay una responsabilidad primaria, hay una responsabilidad esencial como funcionarios públicos respecto de esa responsabilidad. Por eso traigo en particular esta modalidad de violencia que nos parece clave ponerla, por qué visibilizarla, cargarla de sentido, cargarla de responsabilidad, es algo de lo que nos va a ayudar también a identificar, y sobre todo a cualquiera, y sobre todo a las invitaciones a los varones, que cuando eso suceda puedan ser ellos quienes tomen la voz, y no dejar exclusivamente que el repudio, como suele suceder, caiga en manos de las mujeres, sin importar obviamente las distinciones. En este sentido, les quiero decir que para nosotros, más allá de que sé y somos conscientes que para muchos, seguramente es una obligación tener que estar escuchándonos, y está bien que sea una obligación porque es una obligación de la ley, la invitación es a pensar ustedes sus ámbitos de trabajo, sus relaciones funcionales, sus relaciones con sus equipos de trabajo, y su praxis en términos de materia legislativa. Creemos que este tiene que ser el primero de otros tantos encuentros, sabemos que a ustedes les dejamos, porque por ley es responsabilidad de ustedes, la capacitación a todos y cada uno y cada una de los trabajadores y trabajadoras y funcionarios y funcionarias de este Congreso, de la Cámara de Diputados y Diputadas. Esperamos que no sea más llamado Cámara de Diputados, porque llegó ese nombre cuando solamente eran diputados, y esperamos que pronto tengamos también mayor diversidad, en términos de diversidades sexuales, en el ámbito del Congreso, porque eso nos va a enriquecer, cosa que estamos absolutamente seguros. Les agradezco muchísimo la atención a todos, a todas, y esperamos encontrarnos para un segundo encuentro, cuando nos inviten. Bueno, muchas gracias.